A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión. Bien, nosotros de regreso otra vez en esta transmisión del programa El Toque del Mediodía desde San Francisco de Macorís, a través de Telenor Canal 10, Canal 310 a nivel nacional, también en los Estados Unidos, en el 10.14 de Óptimos Cables. Bueno, muchachas, como les dije, vamos a hacer contacto con una franco macorizana que está radicada en los Estados Unidos hace muchos años y que es un orgullo. En Serie 56 nos representa en la comunicación, llevando en alto lo que es el periodismo. Actualmente es talento y periodista de la cadena Telepunto 47, donde es reportera, también es presentadora de noticias. Y nos enorgullece que nos permite entrar a tu hogar en este caos a nivel mundial que está sucediendo con el coronavirus a nuestra querida Bretón. Así que, bienvenida, Rosalina Bretón, a este programa El Toque del Mediodía. Buenos días a todos. Muy buenos días, Raquel, Mayelin, Roberto. Un beso bien grande para todos ustedes. Sí, sí. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos diferentes. Y fíjense lo interesante de todo esto, que nosotros estamos distanciados, pero por primera vez unidos. Así es que este tipo de cosas pasan muy tristes, muy lamentables. Estamos todos confinados en nuestras casas, pero qué bueno que podamos hacer esta conexión. Así es que le mando un beso a mi pueblo, a mi Serie 56. He estado muy pendiente de todas las noticias. Nosotros aquí en la casa vivimos monitoreando todos los programas como el de ustedes y preocupados por la situación, porque acá se está viviendo un verdadero caos. Sabemos que las cifras aquí son alarmantes. El estado de Nueva York específicamente es el epicentro de esta pandemia. Luego le sigue New Jersey, donde yo radico. Y es muy preocupante. Pero sabemos que el epicentro de la República Dominicana, lamentablemente, es nuestro pueblo. Y acá nos sentimos muy preocupados y muy al tanto de todos ustedes. Rosarina, un abrazo grande, bienvenida al toque del mediodía. Un placer tenerte, de verdad. Rosarina, ¿cómo ha visto el manejo por parte de las autoridades? Haciendo una comparación, ¿cómo se ha manejado en Nueva York y aquí en República Dominicana? Donde tú bien apuntas que nosotros, como San Francisco Macorís, capital de la provincia de Duarte, pues somos los más afectados por tener la transmisión local aquí. Ya 22 personas fallecidas, 90 casos, 90 casos. Fíjate Raquel, que lo que estoy viendo en este momento es que los funcionarios, una opinión totalmente personal y simplemente lo que pienso. Así es que, por favor, permítanme esto sin ningún juicio alguno. Pero pienso de que en un principio las autoridades no pensaron que esto iba a ser tan grande. Entonces no se tomaron las medidas de precaución de inmediato. Si hubiese sido así, esto no hubiese crecido de la forma como ha crecido ahora. Sin embargo, en este instante, según he escuchado también a nuestro pueblo de San Francisco de Macorís, ya la cuarentena es... Dicen que es sugerida, pero las personas han escuchado al llamado y eso es lo importante. Si nos quedamos en la casa, vamos a disminuir los contagios y es lo más importante ahora mismo. Así es que vamos a quedarnos, vamos a acudir a ese llamado. Me estoy escuchando, chicos. Sí, sí, sí. Pero les digo que es muy difícil. Es una situación que ahora es que nos tenemos que quedar en la casa y saber que es la única alternativa. Entonces muchas personas están desesperadas y dicen hasta cuándo. Pero eso llegará a un momento aquí, los funcionarios dicen que el toque de queda para los negocios va a ser hasta el 15 de abril y el distanciamiento social hasta el 30 de abril. Así es que tenemos que ajustarnos ahora mismo a una realidad diferente y es lo mismo que está pasando en nuestro pueblo. En República Dominicana veo que ahora sí se está tomando muy en serio y qué bueno. Me preocupa. Sí, me preocupa porque no sé... Sí, Rosalina, hemos leído, incluso ahorita escuchamos al congresista Adrano Espeyat, supuestamente las elecciones se suspendieron. Se suspendieron. O sea, el voto físico, las escuelas y los lugares, vamos a llamarlo colegios electorales en Estados Unidos, se prohibieron. ¿Qué es cierto ahí de esto? Totalmente cierto. Todo está parado. Y realmente por la seguridad pública. No es el momento para llevar a cabo unas elecciones. Tampoco sería justo para el votante ni para los funcionarios públicos. Inclusive se hace un voto que es a través de correo. Hasta ese voto se suspendió. Ahora mismo lo único que sé que se está llevando a cabo es el censo, porque se puede hacer a través del Internet y la población se está censando este año. Entonces, pero todo está suspendido, incluyendo las elecciones, incluyendo los impuestos, señores, que es una cosa que jamás se había visto subconstitucional. Y cuando estamos hablando de que se cambie la fecha para la declaración de impuestos, es algo bastante grande. Estamos hablando de una pandemia mundial, global. Así es que es una situación muy preocupante, muy difícil. Y es lo que se está viviendo aquí ahora mismo. Rosalina, felicitarte en primera instancia por ser una digna representación de la mujer franco-macorizana que busca en tierras extranjeras también la oportunidad de crecimiento y poder representarnos dignamente. Y también aquí en San Francisco de Macorís, se está, bueno, Roberto dio la información y muchos medios también y personas nos hemos sumado a la idea de que debiera haber un cierre y un 24 horas. A diferencia de esta pregunta, ¿qué tú consideras si cierran los estados para que el virus se propague menos desde tu punto de vista? Las ciudades con más contagios. En este momento, por lo menos el área triestatal de Nueva York, New Jersey, Connecticut, California, hay varios estados que han tenido que cerrar. Solamente los negocios que categorizan como esenciales, que son las bodegas, los supermercados, las farmacias, las ferreterías están abiertas. El sistema de transporte público en esas ciudades específicamente está transitando en horario de fin de semana, lo que significa que hay menos trenes y buses. Pero sabemos que hay que movilizar a los empleados esenciales y es por eso que todavía esos negocios continúan operando. Bueno, este sistema continúa operando. Entonces, creo que sí ha habido una disminución en los estados donde el problema es grande, como es en Nueva York. Esto es lo que sucede. Se está estudiando de cómo los contagios son por días y luego cómo los contagios serán a largo plazo. Entonces, aquí estamos viendo que a largo plazo habrá una disminución aquí en el estado de Nueva York, en el área triestatal. ¿Por qué? Porque hay más exámenes, porque el gobierno federal ha dado más recursos para que sea así. Ahora, esta es la situación que están planteando los funcionarios públicos aquí en el estado de Nueva York. Lo interesante es que vamos a poner todos los recursos donde hay el mayor problema. Ahora mismo es en Nueva York. Si nosotros cerramos todo el país, no habrá recursos para poder enviar a todos esos estados. Así es que creo que como lo están haciendo ahora, paulatinamente, tratando de dar los recursos donde son necesarios, pienso que es la forma correcta. Pero ¿quién sabe cuál es la forma correcta en este momento? ¿Quién sabe si realmente esto va a funcionar? Así que vamos a ver. Creo que será cuestión de ver si todo esto va a funcionar. Esperemos que sí. El tiempo al tiempo, sí. Rosalina, sobre la... Adelante. Gracias. Sabemos que en Nueva York hay una densidad poblacional sumamente alta. Son miles los que viven en menos de un kilómetro de distancia. Hay una parte de inmigrantes que se ven muy afectados y dentro de esa parte hay muchos, los cuales su estatus migratorio es ilegal. ¿Crees tú que algunos de ellos que presenten los síntomas del COVID-19 podrían atemorizarse, han podido ir a las autoridades? Porque no es un problema exclusivamente del área médica. Ahí están involucrados policías y demás. Esa es una excelente pregunta. Y, por ejemplo, nosotros como medio de comunicación lo que hacemos es que ponemos la información en pantalla siempre porque ahorita no es cuestión de quién tiene documentos o no. Ahora es un problema de salud pública. Entonces, siempre estamos recomendándole y recordándole a la gente vaya, si tiene los síntomas, vaya al hospital, llame a los números de emergencia, no se quede en casa porque así como tú muy bien dijiste, vamos a contagiar a los demás. Entonces, la única forma que podemos contener el virus es primeramente haciéndonos las pruebas si tenemos los síntomas, sino quedándonos en casa. Entonces, el virus no discrimina estatus migratorio ni nada de eso. Y es sumamente importante que a través de todos los medios que nosotros podamos decirle a la gente, señora, si tiene los síntomas, hágase la prueba que debe ser en la casa. No hay de otra, pero sí. Ahora, fíjense, esa pregunta me encantó porque una cosa que sucede es que el gobierno federal va a dar un estímulo económico de hasta 1.200 dólares para personas que ganen menos de 75.000 dólares al año. Lamentablemente, nuestros inmigrantes indocumentados, aunque tienen el número IT, que no tienen seguro social y que pagan sus impuestos, no van a poder recibir esa ayuda. Entonces, es triste de que esta gente, que ahora son los repartidores de comida que llevan los alimentos a las casas de la persona, que tienen que limpiar los hospitales, esta gente que está exponiendo su vida, se está viendo afectada y ni siquiera van a ser parte de este estímulo económico. Así es que es un tema interesante el de los inmigrantes indocumentados. Sí, vamos, de nuevo, cuestión de tiempo. Vamos a ver si el gobierno federal piensa en ellos ahora mismo. Ahora, una cosita también que sabemos es que el número de arretadas de ICE también ha disminuido. Entonces, eso es importante, porque ahorita la fuerza... Sí, sí, y también, según dijo ayer el alcalde Bill de Blasio, el número de casos de crímenes y violencia en la ciudad también ha disminuido. ¿Por qué? Porque no hay gente en la calle. Así es que muchas cosas también, por un lado, que pueden ser positivas por este lado del mundo. Sí, eso es así. Tenía esa pregunta en carpeta sobre los estímulos. Supuestamente van a llegar, quizás comienzan a llegar en el mes de mayo. O sea, la gente no lo va a recibir como piensa de una vez. Rosalina, sobre las declaraciones del presidente Donald Trump, que ha dicho, por ejemplo, que Estados Unidos no se puede detener y que las personas deben de continuar en su trabajo. ¿Qué es cierto de esto y qué opinión han formulado ustedes los medios de comunicación de Estados Unidos? La última información que él dio ayer es que él dejará en las manos de los estados esa decisión. Lo que recomendó fue distanciamiento social hasta el 30 de este mes, del mes entrante, del mes de abril. Pero lo dejó ahí en manos de los estados. Y creo que es lo correcto, porque, por ejemplo, solamente el gobernador Phil Murphy en New Jersey o el gobernador Andrew Cuomo en Nueva York entiende su situación. Él entiende hasta qué tiempo puede llevar la cuarentena. Así que fueron sus últimas palabras. Muchas veces la gente se confunde mucho porque se publica mucha información y la gente escucha mal. Pero esa es la realidad. Así es que ahorita lo que sabemos es que las escuelas públicas en el estado de Nueva York van a estar cerradas hasta el 15 de abril y que el distanciamiento social fue el único mandato. También otra cosa que ayer dijo el presidente Trump es que nos tenemos que regir por las recomendaciones de los centros de control y prevención de enfermedades y todas sus directrices. Entonces dijo por ahí eso sí ustedes tienen que hacer de lavarse las manos, quedarse en la casa. También hay una advertencia de viajes y está pidiendo que si usted no es un trabajador esencial y no necesita salir de los Estados Unidos que tiene que quedarse por el mes completo. Esas sí son las palabras que ha dicho el presidente últimamente. Sí hay muchos. Él a veces escribe muchas cosas por los medios, por Twitter y se contradice. Pero bueno, esto fue lo último que escuché ayer. A las siete de la noche que hablo. Rosarina, el estado de Nueva York tiene más de mil muertos lamentablemente en esta pandemia que está afectando a la humanidad. Se ha hablado de la escasez de insumos, de mascarillas, de guantes, del kit en los hospitales que ya están repletos y también la parte de la toma de muestra sobre todo que tanto han agilizado allá porque eso es una de las deficiencias en nuestro país y sobre todo en San Francisco de Macorís que hay mucha gente contagiada, hay mucha gente que quiere tomarse la muestra pero no puede porque la ponen en fila, en cola, en una lista. Entonces, ¿qué procedimiento se está utilizando allá y qué tanto se ha agilizado? El gobierno federal está entregando muchos recursos. Hoy, inclusive, llegó el buque naval aquí al estado, a la ciudad de Nueva York, al puerto 92 que va a ayudar. Esto es importantísimo. Esa pregunta también es tan buena porque el buque va a ayudar a los pacientes. Hay no solamente una emergencia con esos pacientes que necesitan la prueba de coronavirus, pero también la otra emergencia es que hay personas que se enferman en casa por cualquier otro motivo que necesitan atención médica. Como la depresión, por ejemplo. La depresión y ahora se han establecido líneas para que las personas puedan llamar. Ahora mismo 6.000 profesionales de la salud mental fueron voluntarios para estar disponibles y tomar llamadas y hay un número telefónico que lamentablemente no lo tengo pero se los voy a mandar por si lo quieren poner a través del programa pero se están haciendo muchas cosas. Entonces, en cuanto a los... Primeramente llegó el buque hoy. El buque tiene mil camas que podrá atender a los pacientes que no tienen coronavirus. Esto va a ayudar muchísimo porque así esas personas que tienen situaciones importantes que necesitan tratamiento médico pues van a poder acudir a un médico. Número uno. Entonces, número dos, los exámenes de coronavirus se están escaseando. Eso es una realidad pero afortunadamente por ejemplo los departamentos de policía donde estamos viendo ahora mismo un incremento enorme en contagios y también los bomberos a ellos se les está suministrando exámenes por su departamento. ¿Por qué esto es importante? Porque si ellos van a las casas de personas envejecientes de personas que necesitan la prueba entonces a ellos se les está dando la prueba y se les está dando prioridad y no es por discriminar a nadie todos somos iguales pero ellos están en la delantera y necesitan saber exactamente qué es lo que está pasando. Con relación a los exámenes para nosotros las personas comunes y corrientes lamentablemente tenemos que hacer primeramente este es el protocolo que hay. Hay que llamar a tu médico y decirle estos son mis síntomas. Luego tu médico te va a recomendar si tienes que quedarte en tu casa o si tienes que ir al médico. Según lo que dicen los médicos esto no lo digo yo es la recomendación experta. 80% de los casos se curan por sí solos. 20% de los casos necesitan hospitalización y un 3% de las personas llegan al cuidado intensivo. Entonces lo que están buscando ahora es que las personas no se vuelvan locas y acudan a los hospitales porque si no están infectadas allí sí se van a infectar. Entonces hay muchas pruebas pero hay tantas personas ahorita preocupadas de que quieren tomar el examen de que quieren ver si están contagiados y ese es el problema es la preocupación. Sí es una situación grande sí es una situación que todos tememos por nuestra vida pero es momento de tomar la calma y ver si no tengo fiebre si no tengo dolor de cabeza si no tengo esos síntomas que me duele el pecho que tengo una tos seca entonces déjame calmarme déjame esperar un momentito pero las pruebas se están haciendo cada vez se agrega más centros cada vez se agrega más camas se han hecho muchos hospitales campañas ustedes pueden creer señores ayer eso lo habló el alcalde Bill de Blasio abrieron aproximadamente 80 camas en el parque central en una área del conservatorio del parque central para atender a pacientes de coronavirus entonces sí sí hay muchos recursos pero la demanda es tan grande estamos hablando de los estados más grandes de los estados unicos que es Nueva York y luego le sigue yo digo que New Jersey es el patio de Nueva York y con Erick también lo tenemos ahí mismo pero donde sí se están haciendo más pruebas y más detecciones es en Nueva York por eso es que estamos viendo el número mayor de casos también así que una situación sumamente complicada pero yo creo que sí creo que que si una persona realmente tiene ese temor de que está contagiado va a encontrar la forma de hacer la prueba bueno gracias Rosarina por darnos esa luz de lo que está sucediendo allá en Nueva York y para que la gente no crea que solamente aquí en San Francisco en República Dominicana estoy en todas partes Rosarina no quiero despedirme de ti si antes nos dejes con un mensaje y aliento a los franco macorizanos que te están viendo porque sin lugar de duda estamos desorientados nos sentimos temorosos nos gustaría tú con tus palabras una franco macorizana de éxito en los Estados Unidos que de ese mensaje plasmado antes de despedirte lo primero chico que le quiero dar las gracias Roberto gracias por esta conexión para mí es sumamente importante llegar a mi pueblo señores tengo tantos días que no viajo pero siempre estoy tan pendiente y me duele mucho mi abuela mis tíos mis primos mi familia completa está en San Francisco de Macorizana para mí es una preocupación enorme así que primero a ustedes le pido que se me cuiden mucho si no tienen que salir de la casa por favor quédese en la casa vamos a tomar en cuenta a nuestros envejecientes a nuestros niños pequeñitos que no entienden la situación y que se sienten confundidos pero papi mami porque no puedo salir a la calle porque la situación está tan difícil entonces siempre pienso que cuando está más oscuro es cuando está a punto de amanecer así que ahorita estamos todos confundidos aquí en Nueva York también estamos confundidos esto no se sabe lo que va a pasar pueden decir que van a abrir todo el 15 de abril sabrá Dios sabrá Dios y los contagios se van a disparar de un momento a otro pero vamos a esperar en Dios Dios nunca nos va a abandonar si nosotros realmente somos creyentes y sabemos que ahí arriba existe un Dios todo va a llegar de un momento a otro a la normalidad así que tenemos que ser pacientes creyentes no irnos a los supermercados y comprar absolutamente todo porque luego vamos a dejar a otra persona sin su suministro así que vamos a ser pacientes vamos a ser cautelosos y vamos a confiar que todo va a estar bien pero la única forma de nosotros reducir los contagios es quedándonos quedándonos en casa y mucha gente dice ah pero para por ejemplo yo tengo que salir pero no es fácil y hay personas que tienen que salir porque son médicos porque son enfermeras y he escuchado muchas señores que dicen es mi llamado yo tengo que ir tengo que ir al hospital pero si no tienes los guantes si no tienes las mascarillas si no te puedes proteger no vayas porque luego tu familia va a sufrir un contagio que no era necesario así es que si van a salir protéjanse y vamos a esperar que todo esté bien y gracias 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 por esta conexión tan especial de verdad que me siento muy feliz de haber hablado con usted Roberto te quiero gracias sabe que te queremos mucho y siempre te gracias muchachos y apoyarnos porque eres un orgullo no usted es un orgullo gracias gracias por esto de verdad los quiero muchísimo bueno gracias Rosarina Bretón quien es periodista reportera y presentadora de noticias de la cadena Telemundo 47 en la ciudad de Nueva York nosotros vamos a un corte porque en breve vamos a ampliar todo lo que está sucediendo aquí en San Francisco de Macorís muchos temas que tocar Raquel Mayelin y Veloz vamos al corte y regresamos con más aquí en el toque del medio gracias Rosarina Raquel Mayelin lo quiero Roberto igual bye chicas a celebrar ya llegó el toque del mediodía quien sea y vive